Hay algunos que prefieren no competir, dejan que otros jueguen por ellos. A esos los vamos a invitar a entrar. Les vamos a explicar las tácticas y las reglas de este juego. Podemos ganar, pero tenemos que mejorar la estrategia, ponerle corazón a este desafío. Se puede quebrarle la mano a la historia, pero para eso hay que estar dispuesto a ganar en una cancha siempre muy difícil. Yo tengo clara mi opción sobre quién debe dirigir el proceso que nos llevará al triunfo. Esta es. Pero igual estoy cansado de la mediocridad, de que entren siempre los mismos jugadores. De que el esquema de juego impida hacer cambios, de que las reglas del juego las escriban unos pocos. Hay que escuchar a la hinchada, que le mande una cancha más pareja. Quiere un equipo más comprometido. Desea que la escuchen, que la atiendan. Quiere marca, porque la marca es la clave. Por eso yo también marco mi voto. En las presidenciales, marca arriba, a la derecha. Marca, asamblea constituyente.